Roman Reigns regresa en SummerSlam. Hay unos cambios de planes para Roman Reigns porque Roman Reigns se confirma que PW Insider va a regresar en SummerSlam el 3 de agosto. Los planes originales de Roman Reigns era que regresaran en esta semana o la semana pasada. Era el plan de que regresara Roman Reigns entre esta semana o la semana pasada. Tres semanas antes de SummerSlam, Roman Reigns se suponía que iba a regresar. Bueno, PW Insider acaba de confirmar esta noticia de que Roman Reigns va a regresar el 3 de agosto y hay unos rumores muy interesantes. Escuchen estos rumores. Escuchen estos rumores. Hay unos rumores que están diciendo de que posiblemente Roman Reigns regrese y confronte a Solo Sokoa y se encargue de lidiar con el linaje. The Bloodline ha tomado un giro inesperado con Solo Sokoa y hemos visto como en las últimas semanas en las promos Solo Sokoa le ha faltado respeto a Roman Reigns. Ya le dijo que Solo Sokoa ha dicho que él es el nuevo jefe tribal, que Roman Reigns no lo es y Solo Sokoa se ha declarado como el nuevo jefe tribal. Lo que mucha gente ha llegado al siguiente rumor de que Roman Reigns va a llegar como bueno, babyface. Lo van a cambiar de villano a bueno. Y mucha gente se está rumorando de que Roman Reigns va a ser babyface, va a ser el bueno para confrontar a Solo Sokoa, que es el villano. Yo no estoy 100% de acuerdo con esas dos teorías. No estoy de acuerdo con esas primeras dos teorías o rumores. Yo pienso que Roman Reigns debería regresar villano, malo, y crear y confrontar de una manera saludable o de modo cine, Roman Reigns debería de confrontar a Solo Sokoa y confrontar al nuevo linaje y explicarle, decirle, muchachos, muchachos, muchachos. Esto es lo que va a decir Roman Reigns. Muchachos, yo estoy aquí, yo creé este grupo, yo a ustedes les di la plataforma para que sean en el linaje. Como ustedes mismos me van a faltar el respeto y me van a querer sacar de mi propio grupo. Yo soy el verdadero jefe tribal. Solo Sokoa, te amo y te quiero, tú eres el heredero, pero ahora mismo yo soy el jefe. En el futuro, cuando yo no esté aquí, Solo Sokoa, tú vas a ser el jefe. ¿Tú me entiendes? Debe de ser de esa manera. El verdadero regreso de Roman Reigns debe ser de esa manera. Yo quiero ver al linaje junto. Solo Sokoa, Roman Reigns, Jacob Atub, Tamatonga y el primito Yoloa. Quiero ver a ellos juntos. Y tal vez de aquí a un año o tal vez de aquí a dos años, tú puedes comenzar a desbaratar o hacer una guerra civil entre el linaje. De aquí a un año, de aquí a dos años. Por el momento, no deberíamos separar al linaje. Esa teoría de que vamos a tener el linaje de Roman Reigns con Jimmy Uso y Jey Uso versus el linaje 2.0. Solo Sokoa, Jacob Atub, Tamatonga. No, yo no quiero ver esa división así, ahora mismo no. Ahora mismo yo quiero ver el linaje junto. Necesitamos que Roman Reigns se enfoque en recuperar el campeonato que Cody Rose le quitó. Y la manera que él puede recuperarlo es si Roman Reigns se enfoca en trabajar con su familia, crear armonía entre la familia. Una familia que es desunida, que no haya armonía, que no se entiende, que no se llevan, esa familia no va a llegar lejos. Esa familia se va a quedar sin futuro. Una familia es desunida, una familia es sin futuro. Pero si la familia trabaja junto y, por ejemplo, Roman Reigns ya regresa y decide unir a la familia, tener una reunión con solo Sokoa y Jacob Atub y todos ellos, vamos a tener esta reunión. Vamos a enfocarnos en recuperar el campeonato de Cody Rose, que tiene Cody Rose ahora mismo. Vamos a traer ese campeonato de vuelta al linaje, como estaba antes. Entonces, ese es el linaje que necesitamos, el linaje juntos, unidos. Un linaje dividido no debe darse de una vez rápido. No sé qué opinan en la caja de comentarios. Deja tu like y comenta. ¿Qué opinan de mi opinión? Esta es mi opinión, un fanático, un simple fanático como yo. El linaje debería de estar unido al principio y después de aquí a dos años sacar a, no sé, a solo Sokoa o a Jacob Atub o sacar a Tamatongo, uno de ellos, sacar a uno de ellos, como hicieron con Jey Uso o Jimmy Uso. Después de un tiempo se salió Jimmy, después de un tiempo se salió Jey. ¿Tú me entiendes? Pero el linaje estaba junto por años antes de crear esa separación. So, esa es la idea. Roman Reigns está pactado para estar en SummerSlam 2024, 3 de agosto. Y se dicen los rumores de que el jefe tribal tiene un regreso, está preparando un regreso increíble. Yo sé que mucha gente ha estado esperando a Roman Reigns. Mucha gente quiere ver cuál es el próximo paso de Roman Reigns. Dónde va a estar, qué va a hacer, contra quién se va a enfrentar. Mucha gente quiere ver a Roman Reigns contra todos los Sokoa. Otros quieren una guerra civil de una vez. Yo, mi opinión es que la guerra civil la guardemos para otro tiempo. Porque hay que aprovechar el tiempo. Hay que aprovechar las historias. Y con el regreso de Roman Reigns se van a vender muchas arenas. So, sigamos contando la historia, como lo está haciendo Triple H, a largo plazo. Long Term Storytelling. Contando historias a largo plazo. Long Term Storytelling. Contando historias a largo plazo. Creo que esa es la idea que ha funcionado muy bien. Y cuando tienes una historia a largo plazo, tú vas a empezar aquí. El GPS te va a traer aquí. Pero el GPS, la historia te va a llevar así. Por camino a camino, la historia te va a ir llevando por los pay-per-views. Te va a traer el sub y baja, las emociones. Modo cine, modo no cine, ¿sabes? Eso es lo importante de contar historias a largo plazo. Yo sé que muchos fanáticos quieren ver todo ahora. El momento. Dámelo ahora, Triple H. Dámelo ahora. Que Cody Rose pierde el campeonato. Contra solo su coja en SummerSlam. No. Eso no va a pasar. No. Y recuerden que también tenemos posiblemente la historia entre Cody contra La Roca. ¿Recuerden eso? ¿Recuerden eso? Cody versus The Rock. Es un combate que lo están guardando. Calladito. Cuando La Roca regresa de aquí a un par de meses, cerca de WrestleMania, o cerca de Royal Rumble, o cerca de Survivor Series, ahí es que vamos a ver La Roca contra Cody. Seres sobrevivientes. No que la vamos a ver ahí mismo, ahí mismo, pero vamos a empezar a ver la historia. Crearse la historia. Ok, La Roca regresó. Cody está aquí. Roman está aquí. ¿Me entiendes? Long Term Storytelling. Contar historia a largo plazo. Señor, mi nombre es Sergio Latino. No olvides de perder tu like. Activa la campana. ¿Qué opinas de mi opinión sobre el regreso de Roman Reigns en SummerSlam? Un regreso muy interesante. Muy interesante. Por favor, no olvides de perder tu like. Suscribirte. Comentar. Cada vez que te dejas tu like y comenta, otros fanáticos de Lucha Libre pueden encontrar este canal de YouTube. Y así todos estamos unidos para disfrutar de este deporte a Lucha Libre y a entretenimiento deportivo. Chao. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.